En las últimas horas se dio a conocer el caso de dos personas que tienen coronavirus en el país. Esto ha generado alarma en toda la comunidad, lo que se ha grificado la compra de elementos preventivos para evitar la propagación de la enfermedad. Si bien en Temuco aún no se han detectado casos del virus, sí se han activado todos los protocolos para evitar la propagación entre los habitantes de la región. Ahora, todo este traslado siempre va a tener que estar mediado, aparte de los elementos de protección personal, mascarilla, guantes, eventualmente también antiparras para proteger las conjuntivas oculares. Todo lo que significa el lavado de manos con agua y con jabón, después el lavado y desinfección de las superficies o de los elementos que hayan estado en contacto con la persona sospechosa, van a ser absolutamente básicos para poder evitar un contagio. En ese contexto es importante entender que el uso de los elementos como las mascarillas debe ser realizado solo por las personas que padecen el virus o por aquellos que estén en su entorno, a lo que se suman otras medidas de higiene que ayudarán a evitar su propagación. Efectivamente, no todas las mascarillas sirven porque recuerda que el coronavirus se transmite a través de las gotitas de saliva, ¿cierto? Por lo tanto, estas mascarillas de papel no son adecuadas, ¿cierto? Tiene que ser un respirador para partículas líquidas, que sería un respirador, a lo menos un N95, ¿bien? Ahora la recomendación es que la mascarilla solamente la usen o el respirador solamente lo utilicen las personas que están infectadas o sospechan estar infectadas o aquellas personas que están en contacto con otras personas que están infectadas. En ese contexto es importante entender que el uso de los elementos como las mascarillas debe ser realizado solo por las personas que padecen el virus o por aquellos que estén en su entorno, a lo que se suman otras medidas de higiene que ayudarán a evitar su propagación. Creo que en mayo se va a tomar una decisión definitiva por el Comité Olímpico Internacional y ahí se definirá el futuro de los Juegos. O sea, yo lo estoy investigando un poco por mi parte y creo que van a dar la información tres meses antes de que se lancen los Juegos. Se va a saber bien qué es lo que va a pasar. La rápida propagación del coronavirus ha generado la incertidumbre mundial en todo ámbito, no quedando ajeno de eso los deportistas regionales, los que están en vilo por una posible suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que se sabrá recién durante el mes de mayo. ¡Gracias!